Me vuelve loco Reggaetonillo Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando de moho De moho, de moho, de moho Me vuelve loco bailando de moho Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando de moho De moho, de moho, de moho Me vuelve loco bailando de moho Quiero tenerte, quiero besarte Me vuelve loco bailando de moho Sabes que no quiero besarte Me vuelve loco bailando de moho De aquí, de allá, de allá, de acá mujer Me vuelve loco bailando de moho Tú eres mi ángel y yo soy tu ángel Y juntos los dos vamos a echar pa'lante Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando de moho De moho, de moho, de moho Me vuelve loco bailando de moho Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando de moho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!